Y tras el desplazamiento de tropas venezolanas a la frontera con Colombia, el gobierno de los Estados Unidos hizo una fuerte advertencia a Nicolás Maduro. Mientras en la Asamblea General de la ONU el presidente Duque y su homólogo estadounidense, Donald Trump, llamaban la atención al mundo sobre la crisis de Venezuela, se conocieron estos videos del Comando Estratégico de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana desplazándose hacia la frontera entre Venezuela y Colombia. Sería una tragedia una intervención en Venezuela, pero ojo, que nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que nuestro pueblo, que nuestras milicias sabrían cómo resistir, sabrían cómo defenderse. Esta noticia llegó hasta Nueva York, donde el gobierno de Estados Unidos se pronunció a través de su vicepresidente Mike Pence, quien estaba con el presidente Duque en el evento de alto nivel Refugiados y Migrantes de Venezuela, hacia una respuesta regional. Los informes noticiosos de hoy dicen que el régimen de Maduro ha movido tropas militares a la frontera colombiana, cosa que han hecho en el pasado ya, en un esfuerzo obvio por intimidar. Y seré muy claro, Estados Unidos de América siempre apoyará a sus aliados y su seguridad y el régimen de Maduro. Más le vale no poner a prueba la decisión e intención del presidente de Estados Unidos o el pueblo americano en este sentido. Estados Unidos fue claro en indicar que defenderá Colombia. Nosotros apoyamos a Colombia y a todos nuestros aliados en nuestro nuevo mundo por nuestros valores e intereses compartidos. Y también apoyaremos a nuestros aliados por la seguridad de nuestro propio pueblo y la prosperidad de la libertad. Advirtió que continuarán las acciones contra lo que denominó el régimen de Nicolás Maduro. Y nosotros debemos permanecer unidos en este esfuerzo de nuevas formas y maneras renovadas para aislar al régimen de manera económica y diplomática. El presidente colombiano por su parte agradeció el apoyo a los Estados Unidos en la resolución de esta crisis. Solamente un país como Colombia tiene hoy un poco menos de un millón de compatriotas, de hermanos, pero nosotros siempre vamos a estar con los brazos abiertos, con las puertas abiertas para acogerlos, porque nuestro deber moral no es cerrar la frontera, sino permitirles a ellos salir de esa tragedia. Mike Pence anunció que Estados Unidos aportará 48 millones de dólares para la atención humanitaria de las cientos de personas que diariamente salen de Venezuela huyendo de la tiranía.